Amiga, mi vestido Ay, pobrecita Bueno, amiga, mira Esto te puede servir, no es un vestido, pero Es algo Sí, póntelo Esto Al fin y al cabo, lo que importa son los conocimientos Bueno, tienes razón Ya está, amiga Vámonos, te quedo perfecto Bueno, vámonos ¿Qué pasa, hermosa? ¿Estás nerviosa? Un poquito Tranquila, que todo va a salir bien Esperemos que sí Bueno, nos vemos al ratito Perfecto Buenos días, soy la chica de la entrevista Buenos días ¿Puedo pasar? Sí, por favor Permiso Por favor, tome asiento Permiso Por el protocolo de la empresa, debo tomarle una foto Antes de la entrevista Bueno, está bien Ok, por favor, permítame su currículo Sí, me encargué de preparar un buen currículo Ahí le puse en todas las áreas donde he trabajado Y me siento preparada para este puesto Ok Señorita, cree que tratando de seducirme vas a conseguir empleo en esta empresa Disculpe, no entiendo de qué me está hablando Pues, ¿por qué nos revisa otra vez? Eh, se lo juro que yo no sé qué hacen estas fotos aquí, yo no las puse Se lo juro Les recuerdo que esta es una empresa de mucho prestigio Así que, por favor, le voy a pedir que se retire No, por favor, le ruego a que me dé una oportunidad Les juro que yo no sé quién puso eso ahí Señorita, ya le dije Por favor, retírese Por favor, se lo ruego Quiere que llame a seguridad Retírese No, no es necesario que llame a nadie Permiso Ay, amiga, pero ¿qué te pasó? Ay, amiga, es que todo salió mal Yo no sé dónde salieron unas fotos mías En bikini, en la playa Muy comprometedoras Te lo juro que yo no las puse Ay, chiquita, pero tranquilízate Ya verás que vendrán mejores oportunidades Bueno, tal vez este empleo no era para mí Pero, ¿qué tal y si nos vamos? Eh, lamento decirte que no Que no podré acompañarte ahora ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se me había olvidado contarte Que yo también tengo una entrevista ¿Pero cómo? Sí Y agradóceme Que puse tus mejores fotos O sea, que fuiste todo No lo puedo creer Buenas Buenas Con asiento Eh, su cubriclo Oops Se me olvidó Pero le aseguro Otra foto mía es muy comprometedora En mi currículo Y me rompió el vestido también Por eso estoy vestida así No es que yo quise venir así Pero, ¿qué podía hacer? No puedo creerlo Y esa ropa que llevaba puesta Y esa ropa que llevaba puesta Horrible Ni te voy a contar dónde la conseguí De verdad, de verdad que me sorprendiste Mire, señorita Yo tengo muchos años trabajando en esta empresa Y yo creo que se puede hacer algo ¿De verdad? Sí Sí Le voy a conseguir que le acepten de nuevo la entrevista ¿En serio usted me va a ayudar con eso? Claro que sí No hay ningún problema Ay, muchísimas gracias Solamente le voy a pedir Que pase por el Departamento de Recursos Humanos Dígale que va de parte del señor González ¿Qué? Para ver si le pueden prestar un uniforme Entonces, si usted regresa donde mí Yo estaré esperándola Está bien, muchísimas gracias Nada que agradecer Solo vaya donde ellos De mi parte Permiso Muy bien Bueno, espero que tenga mucho tiempo Porque la entrevista durará unos 45 a 50 minutos Prefiero una hora ¿En serio? Sí Adolfo Señor González ¿Cómo está la cosa? Todo bien ¿Sucede algo? No, nada Le presento aquí a la señorita Joana Será nuestra gerente Mucho gusto Mucho gusto ¿Y cuándo comenzará? Bueno Eso lo decidiste, señor Por mí, ahora mismo Señorita ¿Está usted en disponibilidad de comenzar hoy? Eh Sí Sí, 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 claro Qué bueno Pues de inmediato quiero que pase al otro escritorio Ahí tengo los documentos Que necesito que me supervise Para ver si está correcto el asunto del presupuesto del próximo año Yo pasaré en breve Si necesita algún apoyo Solamente coméntenme ¿Está bien? Eh, está bien En su oficina, ¿qué está? En el otro escritorio, chicos Ok Ok Bien, Adolfo No pensé que ibas a encontrar a alguien así de rápido Gracias, señor Eh, a propósito ¿Cómo está mi hija y mis nietos por allá con la casa? Eh, todo bien Todo bien, suegro Bien Bueno Me retire Te dejo por si tienes algunas cosas que hacer Ya te veo en el mundo ¿Jabin? Ok, señor Hola, hija ¿Cómo estás? Pues aquí Bien, bien Oye, hija ¿Sabes que Adolfo ha estado últimamente un poco distraído? Sí, sí Como sin deseo de hacer las cosas Exacto Me gustaría ver si tú puedes venir por acá Para ver si le levantas el ánimo Te lo agradecería mucho Está bien, hija Te veo al rato Gracias Señorita Eh, bueno Esto fue lo que pude conseguir en Recursos Humanos Sí, pero se le ve muy bien Excelente Este Yo voy a tratar de Demostrar el potencial que yo tengo Para que Así puedan hacer algo por mí Pero de verdad Yo quiero Que me ayude Con la entrevista nuevamente Claro que sí La voy a ayudar Pero Primero Quiero que me acompañe a ver algo ¿Parece bien? Sí, está bien ¿Es ella la amiga de la cual usted me habló? Sí, es ella Bueno, en este momento Ella está en un examen Para probar sus capacidades Le voy a pedir por favor Que se quede observando Para que vea lo que va a suceder No hay problema Correcto? A ver señorita ¿Cómo vamos? Eh Muy bien Muy bien ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Alguna recomendación? Que tenga que hacernos? Eh Por el momento no Recuerde usted Que para nosotros Es de mucha importancia El que usted Realice estos elementos Del documento Que le he entregado ¿No tiene usted Algo Alguna opinión al respecto? Eh No Ahora mismo no Solamente le pido Cinco minutos Para poder resolver Esto Bueno Está bien Tómese el tiempo Que sea necesario Ya regreso En un instante ¿Está bien? Hola amor Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien Siéntate Y cuéntame Qué sorpresa Tú por aquí Dime ¿Qué estaba cerca Y quería darte una sorpresa? ¿Qué? ¿Y qué has hecho? Bueno He hecho Una cuantas entrevistas Pero Ya Terminé Igual ¿Y ¿Y ahora qué voy a hacer? Esos problemas Jamás En mi vida Lo he visto Voy a llamar a dos Él me tiene que ayudar Con esto Sí Sí Buenas Licenciado ¿Qué licenciado de qué? Licenciado Nada Ven ahora mismo A ayudarme Que no entiendo Esto No 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 Licenciado No No puedo atenderlo ahora ¿Es en serio? Iré inmediatamente Para allá No 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 En este momento No Por supuesto Que voy a ir Adolfo Te necesito En este momento No puedo atenderlo Amor Ella es Joana Es nuestra nueva gerente Mucho gusto Hola Hola Ella es mi esposa ¿Y qué te hizo fijarte En esta empresa? Pues Es la única Que me ofrece Muchas cosas Qué bueno Espero que te traten Con mi casa Yo igual Señorita Y su amiga Ella Ella Se fue Salió ¿Y usted Qué está haciendo? Solo lo estaba ordenando Bueno ¿Sabe qué? Necesito Revisar Esos documentos Por favor ¿Me los entrega? Sí, claro Bien ¿Me podría acompañar Por favor? Oye Pero ¿Me puedes decir Qué te pasó por aquí? Creo que Una ley Ok Pues Que te mejores pronto Pero Tenemos que hablar Mire Señorita Creo que No voy a poder Ayudarla ¿Por qué? Sucede que Esta empresa Tiene normas Y reglamentos Muy estrictos Con el comportamiento De las personas Con ese asunto Del rencor La venganza Y eso Usted Entonces El hecho de que usted Haya alterado Los documentos De su amiga No habla muy bien De usted No, no, no Ya va Yo no alteré Absolutamente nada Yo respondí Todas estas preguntas En este examen Y lo hice Para ayudar a mi amiga Para que le den el trabajo Usted fue que Corrigió Todos los errores Sí Yo lo hice Entonces Sí Voy a ayudarla ¿De verdad? Sí Voy a presentar El proyecto Personalmente Al gerente general Muchísimas gracias Así que Por favor Espera un momento Que yo la llamo Sí Gracias ¿Cómo está todo por aquí? Todo bien Señorita Quiero felicitarla Es el mejor reporte Que he visto En todo mi tiempo En esta empresa Excelente La verdad que no Pudo haber Mejor contratación Mi amor ¿Qué te parece Si me das un momentito Ya que quiero Hablar una cosa Muy importante Con él Ok Sí Te veo Al rato Señorita Por favor Siéntese A ver A ver Por favor Nos puede explicar Cómo hizo usted Para lograr Ese resultado Tan preciso Bueno Fue 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 Más fácil ¿En verdad? De Es lógico Lo único Que yo hice Fue Su madre Está por aquí Y Y lo dividí Y lo dividí Por aquí Y entonces Me damos un resultado Y yo lo que hice Fue que lo dividí Por aquí Miren Mire señorita Adolfo Yo tengo la persona Perfecta Que nos va a ayudar Con los resultados De esta empresa La voy a llamar En un momento Señorita Señorita Llegó el momento De demostrar Delante del gerente Su capacidad Por favor Acompáñame Sí Les presento A nuestra nueva Asesora En asuntos económicos Señorita Por favor ¿Sabe usted Cómo Ayudar a la empresa A incrementar Las ventas Y la producción? Sí Claro que sí Según Mi experiencia Tenemos que analizar Muy bien Los proveedores Y los compradores Para Subir O bajar Las ventas Y depende De eso Podemos tener Un buen ingreso Ven Eso sí Es saber Tener Conocimiento Del asunto ¿Saben por qué Ella conoce Todo esto? Porque ella Realizó Todas Y cada una De las operaciones Necesarias Para llegar Y obtener De estos resultados No fue usted Señorita Así que Por favor Les pido Que se retire Vamos a retirarse Usted no cumplió Ni siquiera Un día De trabajo Aquí Pensé Que eras Mi amiga Y lo es Es la mejor Amiga Que usted Pueda tener Ella pensaba Que le estaba Ayudando a usted Ella no sabía Que yo era El dueño De esta empresa Por favor Retírese Señorita Usted se ha ganado El puesto Completamente En serio Bienvenida A la empresa Muchísimas gracias Estaré haciendo Los trámites De los documentos Y algunos papeles Que harán falta Por favor Con permiso Puede Adolfo ¿Crees que no Me he dado cuenta De lo que estás Haciendo Desde que llegué Me di cuenta Que ustedes Estaban muy Acaramelados Desde que tú Llegaste A esta empresa Me he dado cuenta De tu prepotencia Y tu arrogancia Has estado Engañando A mi hija Y a mis nietos Durante Todo este tiempo Y yo Por el cariño Que le tengo A mi hija No le he dicho Nada de esto Ni lo he dicho Delante de nadie Pero quiero Que en este Preciso momento Comiences a agilizar Los trámites Del divorcio A partir de ahora No trabajarás Más En esta empresa Así que te pido Si tienes Un poquito De dignidad Que comiences De inmediato A hacer Esos trámites No te quiero En esta empresa Tampoco te quiero En mi familia No te quiero ver Con mi hija Ni con mis nietos Así que por favor Retírate Vamos Retírate ¿Estás bien? Este Yo no quería Que sucediera Nada de lo que pasó Y te quiero pedir Disculpas Cállate Tú y yo Nunca fuimos amigas Mira Tengo esto ¿Te sirve? ¿Crees que te funcione? ¿Te sirve? 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 Gracias.